Hola amigos, bueno, ya llegó el día, mi mamá llega hoy, nosotros estamos en París, salimos a las 3 de la mañana de Bucambrés y estamos llegando, son las 8.47, vamos a ir ahorita a buscar unas entradas para el castillo de Versalles y después nos van a acompañar a comprarle algunos regalitos a mi mamá y al final nos vamos a ir al aeropuerto, no sé si vamos a ir al hotel antes o no pero bueno, si tenemos el tiempo vamos antes, si no nos vamos directamente al aeropuerto a buscar a mi mamá y luego nos vamos al hotel, ya va a llegar pronto ¿Estás nervioso? Un poquito ansioso, lo que pasa es que Cris, como ustedes ya saben, cuando Cris fue a Venezuela no pudo conocer a mi mamá porque mi mamá vivía muy lejos, yo estaba en la universidad y no pudíamos movernos así tan lejos y entonces él no pudo conocer a mi mamá y ahorita está ansioso y feliz, obviamente porque la va a poder conocer y va a ser aquí en Francia así que bueno, vamos a ver, mi mamá debe estar en este momento en Madrid, llegaba a las 7.40, normalmente ya son las 8.48 y sale a las 11.50 de Madrid y llega a las 1.50 aquí a París así que bueno, vamos a esperar, ¿qué más? nos toca esperar bueno, ya fuimos a recoger las entradas para el castillo de Versalles y ahora vamos a ir al centro comercial a comprarle las cosas a mi mamá de verdad que estamos impresionados por cómo manejan aquí en París, o sea, manejan malísimo vamos a ir al centro comercial a ver qué le compra mi mamá tenemos algunas ideas, pero bueno, una vez que estamos en el centro comercial, y es el quinto centro comercial más, ¿más qué mi amor? donde hay más gente que va, en Francia ah, más concurrido en Francia más afluencia, sí sí, donde hay más afluencia en Francia, bueno bueno, además está al lado del aeropuerto, entonces eso también llama a la gente, ¿no?, a ir al centro comercial y es grande vamos a ver, nos vamos a acompañar para ver qué vamos a comprarle y bueno, y después vamos a ir al hotel quizás a mí me está pegando un poco el sueño, porque nos despertamos temprano, además el día anterior estuve haciendo muchas cosas, limpiando, arreglando la maleta, todas esas cosas pasé todo el día limpiando, yo dije, bueno, quizás no va a tardar tanto porque la casa estaba limpia pero mentira, una vez que te pones a limpiar algo, quieres limpiar todo quieres limpiar todo otra vez, y entonces así estuve, pasé todo el día en eso, planché toda la ropa que teníamos que planchar y bueno, ahorita como que me está pegando el sueño, pero son las 10 y 47, mi mamá sale en una hora de Madrid amigos, ya llegamos al hotel, no le pudimos grabar nada en el centro comercial porque fuimos rápido Alana estaba súper cansada, no dejaba de llorar, así que tuvimos que hacer las cosas rápidas, me imagino que está cansada del viaje y todo eso, ya llegamos al hotel, Chris está buscando las maletas, reservamos en una habitación doble con dos camas matrimoniales, porque si reservamos dos habitaciones iba a salir súper caro ya con esta habitación no salió caro, y una habitación, dos habitaciones nos iba a salir bueno ustedes saben cómo es París, París es la ciudad más cara de Francia así que bueno, les voy a enseñar la habitación para que vean bueno, esta es la entrada, luego tenemos por aquí el espejo, aquí estoy yo, sexy luego cuando vienes aquí está el baño, vean eso, un baño sencillo, no tiene nada así excepcional nosotros obviamente agarramos una habitación simple, de las más económicas estas son las camas aquí está mi esposo que viene con las maletas allá nos recibieron con un snack, pero bueno, Alana ya se lo está comiendo ¿qué haces? ¿qué es eso? bueno, recién nosotros estamos listos para ir a buscar a mi mamá en el aeropuerto mi amor, ¿quieres decir algo? ¿cómo te sientes? ah, bien, feliz de recoger el sugerito entonces, la esperabas desde hace mucho tiempo sí, sí, la esperaba desde hace mucho tiempo y bueno, Alana está ya más pendiente de la... ¡eh! eso es el regalo de tu abuelita, eso no es para ti no sé qué hace ella ya bueno, nosotros ya nos vamos a ir al aeropuerto y les vamos a mostrar la llegada de mi mamá en el próximo video así que no se lo pierdan van a conocer a mi mamá por fin yo creo que no la han visto en fotos ni en videos pero ahora sí la van a conocer y bueno, si tienen alguna idea de algún video que quieran ver allá está el agua mi amor, allá anda si nos quieren dejar alguna idea de algún video que quieren ver con mi mamá déjenmelo en los comentarios y con mucho gusto lo hacemos juntas así que nos vemos en el próximo video va a estar muy muy interesante ¡Apianto! 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 ¡Apianto!